Plevones, me vine a probar una torta gigante aquí en la ciudad de Monterrey. Dije, ¿a poco aquí en Monterrey hay una torta gigante? Claro que sí va, no puede faltar una torta gigante aquí ni en ningún lado. Oye Uriel, platícanos ahí que le vas echando la tortita, ¿se le vale? Lleva milanesa, chorizo, huevo, salchicha. ¿Salchicha? ¿Qué más lleva? Aparte aguacate, mayonesa y cebolla. Agocate, mayonesa y cebolla. Ese quesito es como manchego, ¿qué sería? Es el guajate. Ay, ay, ay. Es el quesito like, ¿qué le dicen? Sí, porque tienen poca grasa, pues la verdad, sinceramente. ¿Eso qué viene siendo? Es... Es la chuleta. Ah, chuleta. Es todo. Mira, carnal, cállate para acá, ven. Tú, tú, ¿qué rollo? ¿Cómo la ves así con esa torta gigante? No, pues se ve machín, monstruosa. ¿Has probado una torta cubana? No, la neta nunca la he probado. ¿O la has probado por primera vez ahorita? ¿La cubana o la torta? También. Ah, bueno. Las dos. ¿Cómo la ves, ya? Muy bien. No se aguanta este chavo. Y no, y lo va a regañar la esposa. Va a ver, va a ver. No, pues aparte del chavo va a ir para el video. Ah, ¿y él le dio miedo? Dicimos que es para el video y no pasa nada. Ah, ok. Está bien, está bien. ¿Y esto es huevito con... Huevo con chorizo. Huevo con chorizo revueltito acá. A mí dame ese huevo con chorizo solo y él le da la torta aparte. Ah, no es cierto. Está bien así. Mira nomás. Para eso me lez, ¿no? Oye, ¿qué horarios tienen aquí? Eh, de 7 de la mañana, 1 de la madrugada. 7 de la mañana, 1 de la madrugada. Ay, para bajar avión, va. O sea, bajar avión es como que si tomaste poquito, aterrizas aquí. ¿Verdad? O para empezar también, para agarrar pilas. Oye, carnal, ¿y estas tortas de dónde son o qué chavo? Mira, estas tortas, carnal, son las tortas cubanas. Pues mira, si no me equivoco, es con un estilo como de Ciudad de México, ¿va? Sí, creo que sí. Ajá, es un estilo de Ciudad de México. Y la verdad las adoptan en muchas ciudades. En muchas ciudades. Pero originalmente, originalmente en Ciudad de México. Se llama torta cubana porque nos dijeron, me dijeron, fíjate en Tijuana, me fueron a decir el dato ese. Que porque están bien reportadas. Ok. Y como un cubano está reportado. Ajá. Así me dijo un señor allá. No, neta, neta, yo no dije, yo no dije. Por eso te dijo. Como los cubanos están reportados y la torta está reportada, le pusieron torta cubana. Pero en Cuba no se vende esta torta. No hay estas tortas. Entonces ya lo comprobé yo, ya le pregunté a cubanos, a seguidores cubanos. Y dicen que no, que no hay de esa allá. Ajá. Ahí para que respeten porque hay gente que sí se enoja. Los de Cuba se agüitan porque dicen, no, pues eso no es de allá. Si estamos reportados, dice, pero no es de aquí la torta. Sí, esa es otra historia, dice. Ah, ok. Eso es a punto y aparte. Mira. Ah, ya sé por qué torta cubana. Por el cachichón. Oye, pero ¿y cuánto tiempo tienen vendiendo esta torta aquí ustedes? Siete años ya. ¿Tú fuiste los primeros que vinieron a vender la torta esta? Sí. Casi, casi, mira. Mira, no la pueden ni agarrar, mira. Ajá. Miren nomás. Ay, nomás por si les quedaba la duda. Esta torta es desayuno, comida y cena, ¿no? Sí. Para una persona. Es para comer aquí, para llevar y para desayunar mañana, carnal. Sí. Vamos a poner una mordidona ahorita aquí. ¿Cómo se llama aquí el lugar? Es Sobridalgo y Cuauhtémoc. Sobridalgo, Cuauhtémoc lo pueden hallar. Y se llama Tortas Madero, ¿ah? Sí. Tortitas Madero. Ajá. Miren cómo está el lonchi. A ver quién nos quiere ayudar. Aquí ahorita vamos a pasar por las calles a ver quién quiere probarla. Nos pasa mucho estudiante, carnal. Yo creo que nos van a decir que no. ¿Verdad? Sí. No es cierto. A ver, cuídame aquí el microfonito. Vámonos. Mira su máquina. Checa, carnal. Checa, mira. ¿Quieres que te graban? Checa por este lado y por este lado. Estas sí son tortas. Vámonos. Como siete jamones, carnal. Trae esa. ¿Eh? Como siete jamones, trae. ¿Cuántos te comes de estas? Unas dos, me chino. ¿Y tortas? Ay, ay, ay. A ver, pero yo creo que tú vas a probar primero, porque quiero ver tu reacción. Yo ya las he probado, ¿ok? Pero tú no. Entonces es algo bien interesante. Vamos a grabar de aquí para acá, mira por qué. Ay, carnal, ocupamos como dos bocas. No, tú vas a ir agarrando callos, vas a ver. Bacha, carnal. Son como cuatro pisos de carnes, güey. Mira qué chula. Esta, carnal, es como empanizada, ¿no? Sí, es milanesa empanizada, exactamente. Ay, 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 ay. ¿No le hice nada, carnal, güey? Pare que le mordió una ratita. ¿Cómo la ves, carnal, la neta? Tu primera impresión en la torta cubana es un comidón, un comidón económico. Estoy todo, carnal. La neta. ¿Por qué? ¿Por qué económico? Porque es mucha cantidad por el precio. ¿Cómo la ves? Está gigante esta torta. La neta, sí. Está gigante. ¿Una coquita o qué o algo? Nada. Nancy. A ver, vamos a esperar una probadita. Qué chulada. Cuidado, no te vas a caer, carnal. Acá me cae. A ver. Mira, mira. Un carnal lo que tienes que hacer es, mira, haces a la izquierda la quijada y luego para la derecha. La acomodas, ¿me entiendes? Esa es la clave. Y ya te da más, más chance de abrir la boca, así, mira. Esto. No. Oye, si te pegaste, güey, ¿y? ¿Y a qué? No, con nada. Tres años de experiencia. ¿No me entiendes? Entonces, también buena güey Provecho Vamos a ver, pero bueno Si andan en Monterrey No hablen con la boca llena de comida No mentira, si andan en Monterrey Tienen que comer esas tortas Yo creo que es para tres personas O para dos que comen bien O para uno que El amigo todoterreno La neta Mira, hasta se me va a decir Mira una chicha para la nariz Neta Ocupo oxígeno Y también Plebones, hasta aquí vemos este video Miren, ya les mostramos la torta cubana De Monterrey Ustedes opinen ¿Cuál es la mejor de Monterrey? ¿O la ciudad de México? Dejen en los comentarios, plebones Nos vemos en otro video más Y seguimos aquí en Monterrey Saludos, plebones